Sí, 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 tengo pruebas bastante pesadas. El tema es que... Además hay una situación de la justicia del sistema jurídico. ¿Vos sabés lo que es el lenguaje prescriptivo? Es cuando vos empleás el lenguaje para hacer manipulaciones, coerciones, extorsiones, o cuando el modo de uso te identifica como el autor de un crimen, de un delito o de la intención de llevarlo a cabo. Sí, o sea, manipulación a través del lenguaje. ¿Cómo? Manipulación a través del lenguaje, digamos. Y fácilmente, si yo te llamo por teléfono a tu casa y te digo, tengo secuestrada... Sí, es curioso. Dame tanto, hace tal cosa, evidentemente es lenguaje prescriptivo porque son manipulándote a través del lenguaje. Pero eso es lo que va a hacer, sería más pedo psicológico, obviamente. Pero sí, te entiendo. No, si vos estás jugando a que sos contacto de una persona y lo sos de otra, estás usando una falsedad ideológica para tener un manejo operativo... Claro, por ejemplo, vos decís que el secuestro es la verdad. En el caso de que fueras... ¿Y si secuestrás...? Si vos, en tu uso... Si en tu uso de falacias obstruís derechos jurídicos... Es lo mismo que si estuvieses secuestrando derechos, por un lado. Y si además robaste información para cumplir una finalidad de perjudicar a alguien que está disputando algo jurídicamente, estás interviniendo claramente con intención y con acción delictiva. Sí, 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 sí.